No tome tanto, muchacho. Me va matando la pena, viejo. Los gauchos no deben ahogar sus penas con la caña, y menos las penas de amor. Encanche el techo, mijo. Haga como el sorsal, cante sus penas, y encima se irá de a poco a poco, matando el dolor. Era verdad, con razón, yo sentí cuando volvía, que una pena negra y fría, me enlutaba el corazón. Un presacho de traición, presentimiento sombrío, han ido en el pecho mío, cuando al volver a sus brazos, sentí romperse en pedazos, al ver el rancho vacío. El viento su nombre, de nuevo decía, y me la llevaron, por llamarse mía. dolió su recuerdo, igual que una herida, lo mismo que un sueño, salió de mi vida. yo la adoré, y se me fue, sin que yo supiera dónde, la llamo y no me responde, la prenda que era mi fe, ya nunca la encontraré, como la encontré aquel día, cuando sentí que venía, le abrí del rancho a la puerta, ahora para mí es una muerta, yo una tapera vacía. el viento su nombre, de nuevo decía, y me la llevaron, por llamarse mía. dolió su recuerdo, igual que una herida, lo mismo que un sueño, salió de mi vida.